Se fue, la conocí hace 10 años en casa de mi diferente hermano, tenía ya 17, 37 años. ¿Por qué no le nombraría a ella en ese tiempo y solicitaría a su madre? ¿Hubiera sido tan fácil entonces? Ahora sería mi mujer. Sí. Ahora la tormenta nos hubiera respetado, vamos. Ella se asustaría con los cruenos y yo, soportándolo con las manos del día. No temas, estoy aquí. Qué maravillosa sensación. Qué bien me siento hasta arriba. Pero Dios mío. Las ideas se abrogan en mi cabeza. ¿Por qué soy viejo? ¿Por qué no me comprende? Su retórica, su moral perezosa, sus estúpidas ideas sobre la destrucción del mundo. Todo eso me padece profundamente en el sitio. Estoy engañado. Sentí admiración por este profesor. Con este lamentable grotoso. Trabajé como un buen poder. Exprimimos esta hacienda y vendimos como mercaderes el aceite, los garbanzos, el rejezón. Nos privamos de comer a nuestra satisfacción por mandarles los grotos y las opeicas, convertirlos en rubros que no darle. Y yo, soportándolo, orgulloso de su ciencia, solo vivía en el estrenado de él, todo lo que hacía se me tocaba genial. Y ahora, si vieron, le han dado el retiro. Y su vida puede describirse así. No sobrevivirá su muerte en ninguna sola palabra de su trabajo. Este, totalmente, es desconocido. Nulo. Tengo una bomba, de favor. Estoy engañado. Tontamente engañado. Corte.